Ahí tenemos a los dos buques insignia españoles que son Madrid y Barcelona entrenados por entrenadores españoles y entrenadores además de la casa Bueno, Pablo Lasso no es de la casa del Real Madrid, o sí porque jugó allí pero bueno, ahí tenemos... No sé, sí que es cierto que está cambiando un poco esa dinámica de que parece que cualquier entrenador que acabe en IC es mejor que cualquier entrenador que pueda ser de la casa Y aquí estamos viendo y podemos enlazar si queréis otra vez con Ivón como Ivón está haciendo un trabajo que no habían hecho entrenadores aquí ni los últimos ICs que le puedas poner, ni los últimos olos que le podamos poner tampoco El Tasmazo sabe a fresca porque siempre hemos visto ese entrenador español tan inteligente, tan cerebral como Aito, como Xavi Pascual y en ese sentido Pablo Lasso no llega a cuadrar en esos baremos que se mueven en los entrenadores españoles de toda la vida y yo creo que eso también es algo que ha cambiado mucho en el baloncesto en muchos sitios ha conseguido que Madrid llene el campo todos los días y yo creo que si sale del Real Madrid le van a dar muchas oportunidades porque ha hecho un baloncesto muy vistoso y los equipos grandes siempre se mueven en 4 o 5 entrenadores, todos lo sabemos aquí en Baskonia tenemos a Ivón Navarro pero siempre hemos tenido el mismo círculo, la misma rueda y yo creo que va a tener en cuanto salga una buena oportunidad y yo creo que lo hará bien Si analizamos un poquito, perdona, los equipos revelación de la Liga CB, ¿por quién están entrenados? Nosotros empezamos a mirar, Juventud está entrenado por Salva Maldonado Kai por Ruiz Lorente, Murcia por Rocampo, Bilbao Basket con Sito que está haciendo un auténtico milagro en Bilbao con un equipo de retales de préstame este jugador, cojo este otro, aquí no colo, lo traigo no sé dónde ¡Pum! Fíjate la que están liando que están ahí, segundos de la Liga CB, empatados con el tercero Todo entrenadores jóvenes, españoles, formados y que están teniendo su oportunidad Le voy a robar el chiste a Miquel Cuadra que estará próximas semanas por aquí La Bilbao Basket es un éxito Miquel Cuadra es un auténtico genio Me ha dejado absolutamente fan de Miquel en el Twitter Volviendo un poco al tema de la Copa que lo hemos dejado, Josu ¿Le has metido dinero a que el Vasconia se mete en la Copa? No, 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 es más bien metería si tuviera que meter metería en contra Bueno, las opciones por si alguno ha estado despistado con las navidades y demás Para que Vasconia se meta en Copa tiene que ganar los dos partidos y el próximo es frente al Real Madrid y que Valencia Basket y Kai Zaragoza pierdan los dos partidos y que Uca Murcia pierda uno de los dos que le queda Es decir, una combinación... Con que uno de los dos los pierda vale Con que Kai o Valencia pierdan los dos Y Murcia solo ha ganado uno, eso es Valdría, es igual, los Reyes Magos llegaron ayer Claro, claro, el problema es que llevas sin ganar desde el Kai el año pasado o sea, la temporada pasada en Liga no has vuelto a ganar fuera de casa y juegas en Madrid con tanto equipo que necesita ganar sí o sí y que es mejor equipo que tú, simple y llanamente tendrían que darse muchos factores para que tú ganaras los dos partidos y luego ya empezaríamos a echar las cábalas de cómo se dan los demás Si solo dependiese de Vasconia, si Vasconia ganando los dos partidos a lo mejor hablaríamos de otra forma porque una final de esas en Madrid es en Madrid pero bueno, es una final Pero también este no es el Vasconia de antes en el que sí que podías confiar decías, es que tiene que ganar este partido y igual saca todo ese carácter Vasconia Yo no sé ahora mismo quién le queda el carácter Vasconia No le queda ni el carácter ya Yo de todas formas el tema de la Copa para mí ya es pasar página pasamos página de la Copa no estamos en Copa hay algo más allá yo creo que podemos hablar de Copa sí, Copa no el año pasado entramos en Copa yo creo que vamos a entrar este año no vamos a entrar con los mismos partidos que el año pasado sí entramos es una cosa coyuntural pero el problema del Vasconia es que a día de hoy es onceavo de la Liga C onceavo y el objetivo de este equipo debe de ser llegar a playoff en una posición que le permita competir que le permita competir por pasar al fin a semifinales que llevamos dos años que no pasamos a semifinales si quedamos séptimos, octavos como nos pasó el año pasado ya vimos lo que nos pasó nos va a venir el Barcelona nos va a venir el Real Madrid y nos va a ganar 2-0 si queremos tener opciones de pasar tenemos que ser quintos sextos, quintos y para llegar a sextos, quintos tenemos que adelantar a cinco equipos cinco equipos que lo están haciendo muy bien mejor que nosotros las cosas como son entonces ese es el trabajo que tiene que tener Ivonne ahora mismo en mente no tanto pensar Copas y Comano que creo que sería un auténtico milagro a día de hoy sino pensar un poquito más a largo plazo en decir este equipo tiene que llegar el objetivo de este equipo tiene que llegar a ser quinto ¿para qué? para poder llegar a poder optar a esas semifinales que es el auténtico reto de Bascual en la misma y de cara un poco a esos dos choques Josu dos choques complicados esta semana el Chesca mañana el Madrid el domingo comentaba Ivonne que había que mejorar fuera de casa en el aspecto defensivo ¿estás de acuerdo con él? porque dice que las prestaciones fuera de casa que no son las mismas que en casa sobre todo porque en los últimos partidos hemos visto como el equipo ha salido frío no sé si temeroso pero no ha dado su máximo nivel tal vez se note más en defensa porque los equipos nos han metido muchos puntos pero también ataque yo creo que ha sido global que sale el equipo agarrotado yo creo que es pues la costumbre ¿no? te has acostumbrado a perder tienes cada vez más presión por ganar fuera de casa y la única manera de arreglarlo es salir desde el principio B ¿qué pasa? que al principio pues te tiemblan las piernas porque crees que puedes cometer otro error y ya ha sucedido el otro día contra el Kai pues el equipo sale helado y se deja ir poco a poco se deja ir poco a poco y te das cuenta de que ya no va a volver y se crea una diferencia de 10 puntos que Baskonia no consigue hacer dos defensas consecutivas que puedan frenar es más de repente se viene totalmente abajo y el Kai se dispara en el marcador y sí hay que empezar defendiendo bien pero hay que hacer todo mucho mejor en general bueno vamos a dejar queréis comentar algo más de Baskonia que quiero hablar de la NBA alguna cosita más algo que nos hayamos dejado en el tintero estamos intentando no gusta utilizar nada ¿no? bueno pues vamos a hablar de la NBA porque en el contrato que han firmado antes Joseba y el señor Josemuro pues me dicen es que hemos venido a hablar de Stephen Curry pues ahora vamos con eso pero antes tenemos las jugadas de la NBA Kevin cuéntanos qué ha pasado esta madrugada les has dejado con la cosa de hablar de Hamilton pero bueno para tu día en la tertulia volvogrado seguro que hablan de Hamilton se lo pasará muy bien además hablando de él ¿qué ha pasado en la NBA? bueno pues anoche pocos partidos concretamente dos enseguida veremos las mejores jugadas dos partidos y uno de ellos es la derrota de los San Antonio Spurs que cayeron por 105-104 por un punto con Detroit Pistons los Spurs que llevan una última racha en las últimas semanas bastante irregular y que llegaron a desperdiciar 18 puntos de ventaja y perdieron con una canasta de Jennings en el último segundo también la victoria de los Phoenix Suns 102-96 sobre los Milwaukee Bucks unos Suns que cada vez están poniendo más caros los play-offs en su conferencia y destacar sobre todo de estar de cara esta noche que a las 4 y media de la madrugada ahora española va a haber derbi en Los Ángeles entre Los Ángeles Lakers y Los Ángeles Clippers también que esta semana se han conocido los MVPs del mes de diciembre en el oeste ha sido el jugador de los Rockets Harden y Kyle Lorry y Kyle Lorry por parte del este bueno estamos viendo algunas de las imágenes como siempre espectaculares varios nombres propios el primero de ellos ahora vamos con Carrey ahora vamos con Carrey Calderón que parece que se va a marchar de los Knicks y tiene varias novias por ahí parece que ha sido ofrecido tanto a Sacramento como a Houston el jugador evidentemente quiere ir a Houston veremos donde acaba pero me parece algo lógico los Knicks están en una fase de reconstrucción total se acaban de quitar a J.R. Smith por nada no recuerdo quién es el jugador además J.R. Smith y Iman Shumpert los escoltas titulares sí por nada evidentemente lo que están haciendo es abaratar plantilla pensando en el año que viene Calderón no es un jugador barato evidentemente Prillón y sí yo creo que Prillón y Aguirá pero Calderón lo quitarán y es evidente que tenían que hacer un cambio en el base porque creo que le llaman los Knicks o los Vasconics o al fin le llamaban a los dos bases de los Knicks es una pareja que yo creo que ahora mismo no tiene un nivel NBA las cosas como son tú ves a otros equipos jugar ves a Carri y a continuación enfrente a Calderón ya Prillón y les tenemos mucho cariño y ojalá alguno vuelva pero bueno no sé pero así es evidente que tiene que hacer un cambio de todas formas no es solo Calderón en la NBA el rumor creciente es de que está todo el equipo excepto Carmelo en el mercado o sea completamente todo el equipo ofrezcan lo que ofrezcan la gente va a salir a cambio además de contratos baratos que puedan quitarse el año que viene perfectamente para hacer dicen hueco agentes libres que se quedan el año que viene como Mar Gasol que es una de las piezas más codiciadas bueno pues ya que lo tocas Mar Gasol Pau Gasol se habla de que pueden ser titulares ambos en el All Star de hecho las votaciones Pau va segundo en su conferencia por detrás solo de LeBron James vamos a ver como van a ser los dos titulares van a estar seguros en el All Star los dos sí 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 y probablemente sean titulares los dos porque está haciendo una temporada muy 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 buena siempre queda un poco por delante Pau por todo lo que ha conseguido por todo lo que ha hecho pero yo ya sabes que soy fan declarado de Mar Gasol me parece que ahora mismo será el segundo mejor center de toda la liga y uno de los 10 mejores jugadores de la liga por delante de su Ramón incluso y creo que no hay ninguna duda de que van a ser titulares en el All Star porque las votaciones están muy muy encaminadas me comentaba hoy Pepe Catalina nuestro compañero representante de jugadores que han cambiado este año el sistema de votación y parece que eso le puede perjudicar un poquito a Marc y bueno vamos a ver Pau es casi seguro titular Joseba y bueno Marc va a estar ahí si no lo van a convocar los entradores eso está claro y a Pau tiene una tiene un mérito tremendo porque sí que es cierto que Marc ha ido creciendo poco a poco pero a Pau llegó un momento en el que la prensa americana lo estancó lo estancó sí que es cierto que coincidió también con la peor época de los Lakers los dos últimos años de los Lakers que con las lesiones de Kobe y compañía bueno pues tuvieron unos años malos pero le daban poco menos que por un jugador acabado los Bulls apuestan por él y pues eso por detrás de LeBron James segundo en votaciones no solo los números sino las sensaciones que arroja Pau jugando es tremendo y de Marc es decir Marc es un crecimiento inesperado el que piense o el que me diga que era esperado que me invite a una caña porque no me lo creo pero el crecimiento exponencial que ha tenido Marc es tremendo la capacidad de pensar que demuestra Marc en cada partido no tanto lo que mete o lo que rebotea sino como piensa y como juega el baloncesto ese chico es una pasada Carrey venga vamos a hablar de Carrey rápido que nos quedan dos minutitos Carrey es una barbaridad ayer hizo un partido además contra un equipo contra la Cuala Joma que tiene un base como Westbrook que es un pues Painting Dias como dicen en Estados Unidos y se fue de él de todas maneras posibles y yo creo que es ahora mismo el jugador que da belleza a la NBA que quieres ver siempre que comprarías una entrada solo por verle cinco minutos es talento puro con Carrey pone en la televisión americana ¿os acordáis cuando ponían los rombos? pues ponen dos rombos cuando va a jugar Stephen Carrey hay ahí pornografía pura cuando juega él es una maravilla yo siempre lo comparo es decir nosotros vemos en la liga CB las cosas que hace Navarro cuando está en forma y dices bueno pero es que en la CB no hay esos portentos físicos que se le pongan delante a Navarro para evitar ese tiro que hace te cayéndose para un lado o tal o cual en la NBA eso no se permitiría y vas al NBA y ves a un chaval de mi altura prácticamente de mi constitución no es ni fuerte ni alto ni especialmente ágil pero es un talento puro o sea es que es capaz de tirar en cualquier resquicio es capaz de penetrar es capaz de hacer de todo es una auténtica maravilla verlo jugar estoy completamente de acuerdo pagas una entrada por ver jugar a ese chico es una pasada muy bien pues yo pagaré una entrada por veros a vosotros infanteristas pues qué bien bueno Joseba Sánchez yo soy Muro se nos ha pasado el tiempo volando ha sido un placer y vamos estando por aquí los próximos miércoles ¿de acuerdo? perfecto bueno y para acabar vamos a actualizar marcadores dos partidos en juego en la Copa del Rey en primer lugar ¿cómo marcha ese Villarreal-Real Sociedad? pues no hay movimiento en el marcador del Madrigal llegamos ya al minuto 20 de la segunda parte y sigue empate a cero el partido entre Villarreal y Real Sociedad y en el derbi madrileño recordamos con dos nombres propios el debut de Fernando Torres y la suplencia de Cristiano Ronaldo ¿alguna variación en el marcador? de momento no minuto 22 de la primera parte y sigue el empate a cero en el derbi madrileño en el Calderón Atlético de Madrid 0 Real Madrid 0 bueno señores pues aquí lo dejamos gracias a Kevin Fernández mañana estaremos aquí como siempre a las 8 y media en Araba Sport en Televitoria analizaremos lo que da de sí el partido en Moscú entre el CSKA y el Baskonia teniendo en cuenta que el partido es a las 6 pues ya podremos hacer un análisis y luego tertulia futbolística con todos los detalles de ese Valladolid deportivo a la vez con toda la última hora del glorioso estarán por aquí compañeros exfutbolistas y hablaremos también un poco de lo que da de sí la jornada de Copa y alguna otra noticia más en el mundo futbolístico gracias por acompañarnos en este programa del 2015 estaremos aquí hasta el 30 de junio no vamos a perder ni un día porque nos gusta esto y porque lo disfrutamos y porque el deporte no para gracias por estar mañana a las 8 y media estaremos aquí en Televitoria en Arabasport buenas noches adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!